La historia de Manuel ¿Lo que nos vas a cantar hoy es algo tuyo o vas a cantar una música de otra persona? No, yo soy un romántico empedernido y a estas veces quiero cantar algo de Manuel. Es una canción que se llama Ven con el arma desnuda. Escuchamos. Ven cuando quieras a mí, pienses que quieres llamarme. Aunque yo pienso que todo el mundo se habló, ya nadie puede cambiarse. Ven que no quédate por mí, yo soy dispuesto escucharte. Aunque debiera mirarte el favor por todo lo que me encantaste. Pero ven con el arma desnuda, la pura verdad de los sabios. No olvides que ya no hay más casos, esta vez no te quedas o te vas. Pero ven con el arma desnuda, por la pura verdad por delante. No olvides que ya no hay más casos, esta vez no te quedas o te vas. No olvides que ya no hay más casos, esta vez no te quedas o te vas. No olvides que ya no hay más casos, esta vez no te quedas o te vas. No olvides que ya no hay más casos, esta vez no te quedas o te vas. No olvides que ya no hay más casos, esta vez. Aunque debiera engañarte el favor Por todo lo que te engañaste Pero ven con el alma de sudar Por la pura verdad, una vez De bien no puedo negarte Que quisiera volver a empezar Pero ven con el alma de sudar Por la pura verdad, una vez De bien no puedo negarte Que quisiera volver a empezar Gracias por ver el video Gracias por ver el video